Hola, David Romero aquí. Hoy les voy a enseñar cómo estudiar el libro Accents and Rebounds de George Lawrence. Es un libro muy indispensable para nosotros los percusionistas y bateristas porque nos ayuda a tener un mayor control y mayor dinámicas en el toque. En la primera parte tendremos ejercicios con corcheas en las cuales unas estarán acentuadas y otras no. Por ejemplo, todas las corcheas acentuadas sin acento, acentuadas sin acento. Puedo acentuar las corcheas en el tiempo fuerte, 1, 2, 3, 4, y. O puedo acentuarlas en el tiempo débil, 1, 2, 3, 4, y, 2, 3, 4, y, hacia hacia el tambor o nuestro par, mientras que las notas no acentuadas están cerca del tambor. También podemos hacer con golpes dobles, 1, 2, y, 2, y, 3, y, 4, y, 1, y, 2, y, 3, y, 4, y. O puede ser el primero acentuado, 1, y, 2, y, 1, 2, y. O el segundo golpe acentuado, 1, y, 2, y, 1, 2, y. Estas combinaciones las encontramos en los ejercicios 1, 2, 3, y 4. Recuerden que cada ejercicio deben repetirlo por lo menos 20 veces o más antes de hacer el remate final. Es decir, repitan muchas veces los primeros cuatro compases y una vez que se sientan cómodos y listos, hacen el compás final. Ahora les voy a mostrar los ejercicios 1 y 2. Estas combinaciones las hablaciones que necesitan los restos y listos, hacer el compás final. Gracias por ver el video.